Los triglicéridos son partículas de grasa presentes en la sangre. Los triglicéridos altos se diagnostican cuando superan la concentración de 150 mg por decilitro de sangre. Esta concentración elevada se asocia a mayor riesgo cardiovascular, con incremento de las probabilidades de padecer infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Por encima de 200 mg por decilitro se considera muy alto y más allá de 500 es de extremo cuidado. Esta alteración debe identificarse cuanto antes. Mediante una consulta con el médico y su tratamiento debe ser realizado lo más pronto posible, con el objetivo de evitar complicaciones graves como aterosclerosis, pancreatitis o esteatosis hepática. Principales síntomas de triglicéridos altos en la sangre Los síntomas de triglicéridos altos que se pueden observar son aparición de pequeñas bolitas de grasa en los párpados amarillentas y suaves llamadas científicamente santelasma. En algunas personas se puede presentar mareos o vértigo debido a la elevación de los triglicéridos. Aparición de manchas blancas en la retina que se pueden detectar a través de un examen al ojo. Surgimiento de pequeñas bolitas de grasa en la piel denominada xantomas, principalmente en las manos, los brazos, pies y articulaciones. Acumulación de grasa en la región abdominal y en otras regiones del cuerpo. Alimentos para bajar los triglicéridos Dentro de los alimentos recomendados destacan los pescados aceitosos o azules, como la sardina, el salmón o el jurel. Carne magra del pollo, el pavo y el conejo. Productos lácteos bajos en grasa como el yogur. Granos integrales ricos en fibra, sobre todo la cebada y el arroz integral. Todo tipo de frutas, sobre todo la ciruela, el kiwi y la manzana. Vegetales, especialmente aquellos de hojas verdes, frijoles, nueces y semillas. Recomendaciones. En caso de presentar alguno de estos síntomas, es importante consultar al médico para que solicite exámenes que evalúe los valores de los triglicéridos y en caso de que estén altos, indique el tratamiento adecuado. En el caso de triglicéridos altos, se recomienda hacer actividad física regularmente, como caminar, correr, nadar o andar en bicicleta, por lo menos de 3 a 4 veces por semana durante 30 minutos. Sin embargo, en los casos más graves en los que no es posible bajar los niveles de triglicéridos en la sangre, apenas con actividad física y alimentación, el médico puede recetar algunos medicamentos para nivelar esta condición. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!